Dale plata y pon atención Ella es Raver, primer aviso Tiene 20, parece mayor Vive sola en un semi-piso Va gozándose lo que siente Hombre sin mojera, siempre caliente No le pidas nada menos billete Esto me lo baila toda mi gente Paso hablando sin disimular El muchacho se sirvió de más Aunque a veces cueste recordar Esta noche no se va a olvidar Que vamos manejando de noche Como nos drogamos de noche Que despacio que amanece Ya no te, ya no te, ah Quería que pase un tiempo Y al rato me llegó Primero me hizo el cuento Y al rato se dejó Ella viene sin pedir explicación No hay problema, solo busca diversión ¿Cómo olvidarla? Antes que caiga Siempre me salva Siempre me salva Que nos drogamos de noche Que despacio que amanece Ya no te, ya no te, ah Vamos manejando de noche Cuando nos drogamos de noche Que despacio que amanece Que despacio que amanece Ya no te, ya no te, ah El, ya no te, ah El, ya no te, ah El, ya no te, ah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!